Con el mandato constitucional y también está previsto en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. El periodo que estamos rindiendo cuentas es del 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018. En la mayoría, en el 95% de las obras, creo que hemos cumplido. Vamos a dar a conocer las diferentes áreas en las que la municipalidad hoy invierte sus recursos, invierte los recursos del Estado en obras sociales. El municipio invierte 471 mil dólares en todos los proyectos sociales. Pasamos a la escuelita especial municipal. Como bien saben, esta es una obra que ya viene desde algunos años atrás. Otro programa que se incorporó este año 2018 es la Erradicación del Trabajo Infantil. El GAR aporta 17 mil. Se atiende a 60 niños y niñas y adolescentes en el rango de 4 a 14 años que tienen este trabajo forzado. Tenemos muchas familias en extrema pobreza, situaciones en las que son dramáticas, en las que a veces no se come. También la Junta Cantonal de Protección de Derechos, su objetivo es exigir y restituir los derechos. Tenemos el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que garantiza los derechos de la población gironense. Se invierte 35 mil dólares, asimismo la atención es a toda la población. El Centro de Emprendimientos ha invertido en este 2018 52 mil 482, se han beneficiado 380 personas o estudiantes. Por eso más o menos se suma 201 mil dólares en las diferentes actividades, riego, vialidad rural. Comercialización es una competencia netamente de la Prefectura. Pero como eso no tenemos, nos vemos nosotros obligados a hacer porque finalmente tenemos que hacer. Nos vamos ahora a la Unidad del Tránsito Municipal. Como ustedes saben, esta es una competencia que la Constitución del 2008 arroja como una responsabilidad. La Jefatura de Avaluz y Catastros. El objetivo es controlar los predios urbanos y rurales que estén en regla para la transferencia de dominio y legalización de tierras. También el patrimonio es parte ya del control nuestro, control urbano y patrimonio se crea este departamento. ¿Qué hace este departamento? Busca conservar el patrimonio inmueble. El tema de servicios públicos, todo lo que es agua potable, alcantarillado. ¿Cuánto se ha invertido en el 2018? 565 mil 554. Finalmente en obras públicas, programar y ejecutar las obras que emprende la municipalidad, ya sea por administración directa, por contrato o por concesión desde su inicio hasta la entrega. www.agiras.net.es El portal de Girón